Uno de los retos que tienen las organizaciones es cómo poder democratizar el conocimiento. Por supuesto que el pretexto de la organización siempre va a ser cómo le hago para poder medir ese desarrollo intangible de los colaboradores cuando trabajan en equipos de mejora, cómo poder dar seguimiento a su desarrollo. Y por lo tanto, pues estamos hablando de empresas que lo que buscan es capacitar a los demás. Esta democratización del conocimiento implica definitivamente la posibilidad de involucrar a más del 80 por ciento del personal en la empresa, porque hacer proyectos es muy fácil. Pero cómo le haces para llevar la cultura de medición, la cultura de solución de problemas, la cultura de síntesis, la cultura y el hábito de toma de decisiones basada en evidencias? Pues esto solamente se puede hacer en la cultura, pues donde hablamos nosotros es la cultura de mejora continua. Difícilmente lo vas a ver en la cultura por proyectos. ¿Cuáles son las habilidades mínimas que deberíamos de desarrollar en todo el personal? Pregunta. ¿Y cómo monitorear el crecimiento y desarrollo de nuestros colaboradores? Esto y más es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro webinar de hoy. Muy bien, pues estoy seguro que sí pueden ver nuestra pantalla y eso ayuda también a nosotros. Pues cómo evaluar entonces el conocimiento, perdón, cómo evaluar y medir las habilidades de nuestro personal y cómo irla monitoreando a lo largo del tiempo. Podemos hablar de que hay habilidades técnicas, administrativas y liderazgo. En la mayoría de la bibliografía que existe hoy para este tipo de habilidades, pues solamente se habla de las técnicas y de las administrativas. Entonces, nosotros separamos en un tercer grupo las habilidades de liderazgo porque consideramos que es un proceso social de interacción y que requiere de otro tipo de desarrollo de un tercer eje, que no solamente son las técnicas y las administrativas. Entonces, yo soy de los que creen que las organizaciones tienen que democratizar el conocimiento. Es decir, el esfuerzo que hacemos en este webinar también tiene que ver con cómo llevar a más personas el conocimiento que en caso de poderlo tener, pues van a poderlo aplicar y por lo tanto crecer. Y esto nos ayuda a todos. Nos ayuda sobre todo en organizaciones pequeñas en donde no tienen presupuesto, pero pueden tener alto contenido como este. ¿Cómo poder involucrar entonces al 80% del personal? En la cultura por proyectos, solamente se capacita y se desarrolla a mandos medios y gerenciales. ¿Cuáles son las habilidades mínimas a desarrollar en todo el personal? ¿Y cómo monitorear el crecimiento y desarrollo de todos ellos? Todo esto es de lo que queremos hablar el día de hoy. Por lo tanto, es muy importante no dejar a nadie atrás. Hay que hacerlo con todos. No solamente certificar en colores, en cintas, que es bueno, ¿eh? Pero lograrlo solamente con algunas de las personas y no con todas. ¿Cómo poder nosotros desarrollar por lo menos tres grupos de habilidades? ¿Y cómo poder monitorear y mejorar todo lo que hacemos? Yo creo que esto es el reto de hoy. Competencias para todos. Entonces, dentro de esto, podríamos agrupar en tres grandes grupos. Miren, en primer lugar, yo diría que tendríamos que hablar de las habilidades técnicas básicas, sobre todo en una cultura de mejora continua. Y díganlo así, es para el 80% del personal, para el 80% de nuestro personal. ¿Está bien? Es decir, ¿cómo podemos nosotros desarrollar estas habilidades? Bueno, pues en primer lugar, yo diría lo que tenemos que hacer es, les voy a enlistar algunas de las que yo en lo personal considero que son importantes. Uno, las personas técnicamente tienen que ser hábiles en el trabajo que realizan. Es decir, si están en una fábrica, ¿verdad? Tienen que conocer el proceso, tienen que conocer la maquinaria, si es que es el caso. Si estás en la industria de servicio, tienes que conocer los procesos de servicio, tienes que conocer los atributos, las características del producto o servicio. Tienes que tener la capacidad de entender los puntos de control, de monitoreo del proceso, de la máquina, del servicio que tú otorgas. Entonces, esto, en el caso particular del lingo o del lenguaje de mejora continua, pues es lo que se llama el Genba, Genbutsu Genjitsu. Es decir, no solo es ir al Genba y hacer cosas, sino tener pleno conocimiento del trabajo que vas a realizar. Para muchos, a lo mejor sería el entrenamiento al puesto. Pero es un conocimiento profundo que solo las personas que están muchos años en el mismo proceso son los más expertos en esta parte, digámoslo así, técnica. El segundo sería el tema que tiene que ver con las siete herramientas básicas de la calidad. Tenemos otros webinars donde detallamos con más tiempo este tema de las siete herramientas básicas de calidad. Vamos a hacer próximamente otro video, ¿no? Con mejores, no con mejores, sino con mayores contenidos de las siete herramientas básicas, porque ha tenido mucho éxito. Entonces, les recomiendo que vean, que vean este de las siete herramientas básicas de la calidad que lo tenemos allí en nuestro canal de YouTube. ¿Cuáles son las siete herramientas básicas? Bueno, las que son de adeveras, porque hay por hoy unas traducciones equivocadas, pero ustedes seguramente las han escuchado. Son hoy las hojas de registro, las hojas de verificación. Segunda herramienta, la gráfica de Pareto. Tres, el diagrama de causa y efecto. Cuatro, la estratificación. Cinco, el histograma. Seis, las gráficas de control. Y siete, el diagrama de dispersión o el plano cartesiano de relación. Entonces, esas son las siete herramientas básicas. Y todos deberían de tener un nivel técnico en el manejo de estas herramientas. En tercer lugar, tener la capacidad de hacer análisis e interpretación de gráficas. Porque muchísimas personas conocen las herramientas, las aplican, hacen las gráficas en hojas de cálculo. Pero a la hora de interpretar lo que está saliendo en las gráficas, no necesariamente hemos desarrollado esta habilidad técnica. Entonces, la recomendación es eso. Poder tomar decisiones basado en el análisis de datos. Y bueno, si se puede, pues no saquen promedios. Entonces, recomiendo que vean nuestros videos en donde hablamos de los problemas al estar usando los promedios. Cuarta habilidad técnica que hay que dominar muy bien es la que se llama la del método general de solución de problemas. El método general de solución de problemas puede tener siete u ocho pasos. En el caso de Japón se le llama QC Story y muchas organizaciones en nuestro continente, pues así también le llaman en Estados Unidos también, QC Story. Pero es el método de ocho pasos. Los que les gusta utilizar el de cinco pasos, bueno, será de Mike. También existe PDCA. Y todos los pasos que se utilizan en los métodos asociados a Kaizen, a la mejora a través de la solución de problemas. La siguiente habilidad que consideramos importante es la de las siete nuevas herramientas básicas de la calidad. Las siete nuevas herramientas son unas que lo que nos ayudan es a organizar datos, pero en general las siete herramientas nuevas son para datos no numéricos, es decir, para ideas, lluvias de ideas, pues, que nos ayudan a manejar datos descriptivos. Y ahí podemos encontrar, y tenemos también unos webinars donde hablamos de las siete nuevas herramientas, es el diagrama de afinidad, el diagrama de relaciones, el diagrama de árbol, las matrices, que van cuatro, estamos hablando del diagrama de árbol, estamos hablando de lo que sería el diagrama de flechas, que hoy ha sido sustituido por lo que es Project, que son los GANTS con dependencias, y finalmente está la herramienta de PDPC, y la última, la séptima, que es la llamada análisis con datos matriciales, que, pues, en estadística sería análisis multivariado en general, análisis de componentes principales. Es importante que las conozcan, las dominen, las usen, y las puedan interpretar también las gráficas. En este sentido, si ustedes quisieran preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre las siete básicas y las siete nuevas? Las siete básicas son, se utilizan mucho para el enfoque de causa, para definir el problema, analizar la causa y encontrar la solución, es decir, el enfoque de solución de problemas. Busquen en nuestros videos donde tenemos estos, donde hablamos de QC Story 1, donde hablamos del enfoque de solución de problemas, a diferencia del otro enfoque que se utiliza para mejorar, que se llama enfoque de diseño. Pero, precisamente, ¿verdad?, para el enfoque de diseño, es donde se utilizan las siete nuevas herramientas. Las siete nuevas herramientas no son para el análisis causa-raíz, son para desatorar cosas, son para entender, para diagnosticar, e inclusive sirven, evidentemente, para generar el cambio y definir los pasos que vas a tener que ejecutar para pasar de dónde estás a dónde quieres estar, que es totalmente un enfoque de planeación. Y luego está el QC Story 2. El QC Story 2 es igual, pueden ser ocho pasos, siete pasos. En lugar de PDCA, pues hay un paso adicional, que es el de imaginar, imagine. Es el enfoque de diseño, todos los métodos de diseño, reingenierías, automatizaciones. Algunos de los métodos de Agile también entran dentro del diseño y son los que se encuentran dentro de lo que en japonés se dice Kaikaku, también se dice Kakushin, que es innovación. Siete, todo lo que tiene que ver con habilidades técnicas de cómo operar y gestionar un equipo de mejora, llámese el círculo de calidad, equipo de mejora u otro. Es decir, técnicamente, las personas que están trabajando en las mejoras deben de saber cómo funciona, cómo se reúne, cómo documenta la minuta, cómo hace reuniones, en términos generales, un equipo de mejora. Ustedes dirán, bueno, parece que es un tema administrativo. No, es un tema técnico, porque hay que saber manejar los tiempos, manejar la agenda, saber cómo documentar, cómo se debe de reunir, cómo es el acta de nacimiento y una serie de otros elementos. Y el punto número ocho de la parte técnica, pues es importante hoy como habilidad técnica, el uso de computadoras y softwares, ¿verdad? O programas que sirvan para el manejo de datos y gráficas. No me pregunten cuál software recomiendo. Digo, les puedo recomendar el software japonés, por supuesto, que está en inglés, que se llama Statworks, pero muchos utilizan otros softwares en inglés, en español, ¿verdad? Y pues la verdad, utilicen el que sea mejor para ustedes. Pero la verdad es que si no sabes ni siquiera usar bien el Excel, el riesgo de estar utilizando un software es que sabes cómo llenar formatos y sabes cómo ir avanzando en el proyecto llenando formatos y gráficas. Pero no necesariamente has desarrollado la capacidad. Número tres, que ustedes ven ahí, que es análisis e interpretación de gráficas. A final de cuentas, si las haces a mano, tampoco pasa nada. Pero bueno, estas son las habilidades técnicas, las que yo llamaría las habilidades técnicas para la mejora y la cultura de mejora y el trabajo en equipo. En esencia, pues si lo vieran ustedes en términos de diferentes ejes, y además se puede evaluar, se puede evaluar en términos de la persona no se lo sabe, lo sabe, lo sabe, pero no lo aplica, lo aplica, pero lo aplica con supervisión, o ya lo aplica sin supervisión y en un grado máximo, diríamos, pues ya es maestro. Eso se llaman los grados o niveles de nivel de competencia. Pero eso es básicamente teoría de competencia laboral. Pero lo bonito de esto es que si ustedes definen, ahorita es un ejemplo nada más, yo les propongo las que yo uso, que son ocho, son ocho grupos de habilidades técnicas. Claro, cada una de estas tendrá sus subhabilidades, pero en general yo podría tener mapas como estos, saber qué opinan. Yo podría ver a tres personas, a Juan, a Pedro y a José, ¿verdad? Cómo se encuentran en las siete herramientas básicas, en el método de solución de problemas, en el conocimiento de su propio proceso, conocimiento profundo del proceso en donde elaboran, gráficas, siete nuevas herramientas, el enfoque de diseño, la operación y gestión de un equipo, así como el uso de programas de cómputo. Y bueno, ahí ustedes ven mezcladas a tres personas, pero cada persona podría tener su propio gráfica de radar. Y parte del objetivo del webinar es que ustedes vean otras herramientas y vean también cómo se aplica. Muchas empresas hoy, puedo hablar de México, muchas empresas en México, así es como miden el desarrollo de los miembros de los diferentes equipos de mejora que tienen. Esto difícilmente se puede hacer en equipos temporales, porque los equipos temporales cuando se juntan, resuelven y se separan, pues prácticamente ya no es tan sencillo llevar un monitoreo, sobre todo si los proyectos no tienen la misma secuencia de solución de problemas, sino que son básicamente ejecución de proyectos, donde no importa mucho a veces la parte técnica, ¿no? Pero bueno, este sería algo que se puede hacer. Yo les preguntaría, ¿ustedes lo llevan? ¿Ustedes tienen agrupadas sus habilidades técnicas? ¿Y pueden evaluar a cada uno de los compañeros y compañeras en sus diferentes niveles de competencia del 1 al 5? Aquí le estamos poniendo nada más como ejemplo lo que significa 5, que sería un maestro ya, y el nivel 1, que de plano ni siquiera conoce la herramienta o la ha escuchado, pero realmente no tiene un mayor conocimiento. Entonces, esta es una gráfica de radar del 1 al 5, y ahí pueden ustedes ver cómo se ve en ese sentido. Ahora, vamos a hablar de las habilidades que son administrativas. ¿Cuáles consideramos que son habilidades administrativas? Repito, cada organización también tendría que ir definiendo lo que mejor le convenga en términos de la misión y visión que tiene cada organización. Obviamente depende de cada proceso. No es lo mismo un almacén o un centro de distribución, ¿verdad? Que viene siendo una fábrica, una planta, no es lo mismo un almacén, no es lo mismo un negocio de transporte, donde estás repartiendo materiales, no es lo mismo un hotel, no es lo mismo un restaurante, no es lo mismo una asociación, una empresa de seguros. Cada una tiene sus diferencias. Entonces, puede ser que haya habilidades, tanto técnicas como administrativas, que son distintas. Las que no cambian es el conocimiento profundo de tu trabajo. Ahora, en las técnicas. Y en la parte administrativa, pues habría que estar evaluando el equipo, por ejemplo, cómo trabaja en sus relaciones, o voy a decirlo así, en sus interacciones horizontales. Es decir, cómo trabajan como equipo. Muy bien. Cómo es el nivel de madurez de este equipo. Y entonces tendría que haber una serie también de conocimiento, maneras de interacción, formas, ¿no? Tiene que haber, puede haber formatos de cómo evaluar también esa interacción, es decir, cómo se llevan como equipo. La segunda es cómo evalúan sus reuniones, porque el alma de un proyecto y de un equipo normalmente son la calidad de sus reuniones. Si se reúnen puntualmente, si lo hacen de manera periódica, si no dejan de reunirse, si el nivel de asistencia, el nivel de participación, si no hay polarización, si hay libre discusión. Es decir, todo eso es parte de la habilidad administrativa de quienes participamos o participan en los equipos de mejora. Otra sería la interacción con jefes y con staff, ¿no? Interacción vertical. Es decir, el número uno que ustedes ven es como la comunicación o la interacción horizontal. La tres sería la interacción vertical. Es decir, cómo te llevas tú con tus jefes, ¿verdad? Es decir, cómo logras convencimiento, cómo se discute. Se puede discutir fuerte, se puede discutir, pero siempre respetuosamente y con argumentos. Lo chistoso es que todo lo que venga de arriba está bien. No, hay que cuestionarlo, hay que discutirlo, porque es la manera de aprender. Entonces, ¿cómo evaluarías esa interacción vertical de los niveles de arriba con los niveles subordinados o del equipo con su nivel subordinado y de su equipo con el resto de los compañeros en caso de que tengan este otro nivel por debajo del equipo? Cuatro es la motivación para el desarrollo del equipo. Es decir, que el equipo se quiera reunir, que el equipo esté aprendiendo constantemente. Una de las diferencias sumamente importantes de la mejora continua en el caso particular de la historia de Japón es que los círculos de control de calidad, y miran que tenemos muchos webinars ya hoy, que hablamos sobre círculos de calidad, cómo implantarlos, cuáles son los roles, cómo se deberían de ejecutar, los tenemos ahí en YouTube. Pero bueno, hablando de esto, los círculos de calidad en Japón nacen como foros o sesiones de estudio para que las personas puedan dedicar una o dos horas a la semana, con el permiso de la empresa, por supuesto, para estar estudiando temas, herramientas, habilidades técnicas, habilidades administrativas que les sirvan al equipo para desarrollarse. O sea, aquí ya no estamos hablando del desarrollo personal, sino estamos hablando del desarrollo colectivo. Entonces, ¿cómo están esas ganas de estudiar y de aprender, pero para que se fortalezca el equipo? Cinco, hoy, pues es muy importante las juntas que se llaman de inicio de jornada, de cambio de turno. Muchos de ustedes a lo mejor viven con pizarrones, donde ahí se va llevando los indicadores, y cada vez que hay un cambio de turno, pues se hacen estas juntas, entre el turno que entra y el turno que sale. Y también existe la retroalimentación, es de los supervisores hacia los trabajadores o de los supervisores hacia los jefes. Muchos de estos lo hacen con pizarrones, pero si ustedes no lo hacen de otra manera, está bien. Pero es fortalecer esto que se llaman tradicionalmente, ordinariamente, las reuniones de inicio de trabajo o las reuniones de inicio de jornada. Y luego, en esta parte administrativa, pues entra el cumplimiento de las cinco S's. A lo mejor para algunos de ustedes dirán, ¿y, pero por qué las cinco S's tienen que ver con algo administrativo? Si las cinco S's son de ornato, ¿no? Es de limpio o cochino. Bueno, pues yo les recomiendo que vean nuestros videos de cinco S's. Para que se den cuenta que lo que nunca te han dicho de las cinco S's es que las cinco S's no son un programa de orden y limpieza. Son un programa para fortalecer la disciplina organizacional, el respeto por lo establecido, el análisis causa raíz, la estandarización de procesos, ¿sí? La generación de mejoras, el desarrollo del personal. Para eso son las cinco S's realmente al final del camino. Si ustedes hacen cinco S's nomás para barrer, pues felicidades, están mal. Por eso es una habilidad administrativa el que se pueda cumplir con las cinco S's porque se tiene que ver reflejado en proyectos y mejoras, no solo que mejoran tu área y tu ornato, sino que mejoran alguno de los métricos del negocio. Entonces es muy importante esta parte de las cinco S's. Pero bueno, al igual que en las habilidades técnicas, ¿verdad? Pues podemos hacer nuestras gráficas de radar, ¿no? O de spider, de telarañas. Y entonces puedes decir ahora cómo se ve Pedro y cómo se ve José y cómo se ve Juan, no en sus habilidades técnicas, sino en sus habilidades administrativas. Y bueno, aquí los que me escuchan que les gusta la parte de estadística y demás, segurísimo, pues dicen, bueno, pues ya tenemos dos ejes. Tenemos del uno al cinco cómo está en las habilidades técnicas y del uno al cinco cómo está en las habilidades administrativas. Pues muy bien, es decir, pero yo puedo empezar a tener este monitoreo. Y si además está bajo un sistema de autoevaluación, es decir, que cada persona se autoevalúa y va generando sus propios radares y puede comparar antes y después del primer proyecto, antes y después del segundo proyecto, antes y después del cuarto proyecto, quinto proyecto, se va a dar cuenta que va creciendo en este esquema de estudiar. Repito, con los equipos que son temporales no es tan sencillo porque no necesariamente se quiere desarrollar un lenguaje común, sino lo que se quiere es resolver un problema. Y eso no es malo, simplemente corresponde a otro tipo de equipos o de mejoras que se llaman mejoras altamente enfocadas en una prioridad de negocio. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver que yo a Pedrito, a Juanito y a José los puedo mapear tanto en sus habilidades técnicas como en sus habilidades administrativas. Y pues podemos trazar metas, qué capacitación necesitas, qué tipo de seguimiento, coacheo, mentoring o apoyo ahí en piso necesitas. Claro, si esto fuera a nivel gerencial, pues el lenguaje es diferente y si es a nivel directivo, pues qué capacitación directiva necesitas para poder tener mejor tus juntas y tus equipos y todo. Es lo mismo. Pero bueno, si lo mapeáramos así como en un plano cartesiano, en donde dijéramos, bueno, habilidades técnicas del 1 al 5 y habilidades administrativas también del 1 al 5, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy discrecional, pero así lo marcan los cánones de los círculos de calidad en Japón, sobre todo en Japón. Muchas empresas japonesas, si ustedes que me ven ahorita están en empresas japonesas, seguramente están utilizando este sistema también, pero no es del dominio de toda la industria ni de todo el sector servicio que está haciendo mejora continua. Entonces, bueno, pues creo que no es para nadie decir, bueno, ¿y Juan cómo está? Juan, pues está en unos niveles como de 1.2, 1.3, en habilidades técnicas. ¿Qué quiere decir? Pues que de siete herramientas básicas, así que me regreso aquí para que vean la parte técnica, de siete herramientas básicas, pues no tiene mucho, de toma de decisiones tampoco, del método de solución de problemas tampoco, de herramientas básicas tampoco, etcétera. Y estas son habilidades básicas. Puede ser que sea una persona de recién ingreso o que nunca la han capacitado. y si vemos las administrativas, que son estas, pues se vería mapeado Juan, igual. No está ni muy alto en competencias técnicas, ni muy alto en competencias administrativas. Más bien está muy bajo. ¿Y cómo se vería entonces una persona como Lupe Guadalupe? Es una persona que técnicamente, pues se sabe las herramientas, sabe estadísticas, sabe software. Es verdaderamente una luminaria haciendo análisis técnicos con herramientas y solución de problemas, pero desafortunadamente le hacen falta algunas otras habilidades consideradas como las administrativas. Espero que lo ubiquen. No voy a ir para atrás para que las vean. Trabajo en equipo, frecuencia y calidad de las reuniones o manejo efectivo del tiempo, interacción y comunicación vertical, motivación para el desarrollo mutuo, es decir, del equipo, y las reuniones de inicio, cumplientes y ingresos y cualquier otra variable que ustedes quisieran meter en este sentido. ¿Cómo se ve entonces Pedro? Pues Pedro es una persona que conoce la parte administrativa, sabe manejar equipo, sabe esto, pero lo que no tiene son habilidades técnicas. Entonces va a estar muy difícil. Que resuelva un problema de manera ordenada. Seguramente si Pedro es muy creativo, pues va a generar muchas soluciones. No las va a poder sustentar, pero va a generar muchas soluciones. Después está Richie, y Richie pues está más o menos en medio, en habilidades técnicas y administrativas. El caso de Isabel es una persona que técnicamente le falta todavía un buen camino, pero en temas administrativos maneja muy bien sus competencias. Y así vemos a José. José técnicamente es muy bueno, pero en la parte administrativa. No que eso es muy común cuando eres un buen técnico, pero ahora ya tienes que empezar a administrar personas o moverte dentro de un equipo de mejora y no te han dotado de estas habilidades. Patty pues está en una muy buena posición, seguramente se ha desarrollado a lo largo del tiempo. María que estaría en el lugar ideal porque ya el 5 es que eres maestro. O sea, María es una buena asesora interna o capacitación interna, tanto de habilidades técnicas como de habilidades administrativas. Espero que esto le sirva un poquito para visualizar eso. Es decir, cómo podemos ir llevando el seguimiento de las personas, a dónde quiero llevar a Juan, en el siguiente proyecto, en el siguiente proyecto Lupe, hacia dónde la quiero mover, a conocer Pedro, Isabel y demás, hacia dónde deberían moverse, en lo individual y como equipo, en el siguiente proyecto que van a resolver en el siguiente trimestre o cuatrimestre. Suponiendo que son un equipo permanente, es decir, que acaban un proyecto y arrancan otro, acaban un proyecto y arrancan otro. Y evidentemente, si logras empezar a hacer mejoras, pues se empieza a mapear en este tipo de estructuras. Como ven, pues es muy sencillo, pero ya no estás diciendo como normalmente hacemos y decir beneficios intangibles, nos desarrollamos como seres humanos, aprendimos nuevas herramientas. Pues sí, pero lo dices, pero no hay manera de cuantificarlo, que sea una cosa cualitativa, pero la cuantificas. Entonces, esta es una idea que a mí me parece muy interesante, extraordinaria de este movimiento. Hasta aquí normalmente es muchos de los equipos de mejora, sobre todo de tradición y de aprendizaje de Asia, utilizan este tipo de mecanismo para ir evaluando. Y de aquí, cada vez que hay una medición, tiene que haber una toma de decisión. En este caso, cada vez que hay una evaluación o diagnóstico, tendría que haber un plan de entrenamiento y de capacitación. ¿Verdad? Puede ser en aula o puede ser en piso, pero habría que ir decidiendo. En la mayoría de los casos, en esto que decíamos de democratización del conocimiento, pues con que las personas se reúnan una vez por semana, una o dos horas, empiecen a estudiar temas que les interesan y además resuelvan problemas, pues seguramente van a poder ir subiendo sus puntos en este tipo de escalas. Ahora, ¿cuál es otra variable que normalmente no se toma en consideración, pero que nosotros, yo en lo personal, pienso que es importante? ¿Qué son las habilidades básicas de liderazgo? ¿Cuáles son las habilidades básicas de liderazgo? Bueno, ahí vamos a poner algunas. Activo desarrollo personal es lo que se llama ser proactivo, querer aprender, que te comes los libros ahora, que te comes los cursos y que ves esto y lo otro. En YouTube o que ves tus tiempos libres, tratas de aprender, escuchas podcast, nos ves a nosotros en YouTube. Definitivamente ese es uno. Dos es resiliencia. Resiliencia pues tiene mucho que ver con tu capacidad de aguantar, de resistir, de aunque te caigas, te levantas. ¿Está bien? La resiliencia en términos mecánicos, pues es que tú puedes estirar una liga, pero de todas maneras siempre va a regresar a su estado original. Entonces es que pues eres aguantador, tienes una capacidad, no te enojas, puedes tomar decisiones, ¿no? Frío. Está la asertividad, que pues puede ser la manera en que actúas, aún en situaciones muy difíciles. Comunicación asertiva es como comunicas de manera amigable, inclusive en las cosas que son complicadas. Y luego está también la parte de una mente que planea, que programa, que controla. Es decir, uno da por hecho que todos sabemos hacer diagramas de flujo, pero la verdad es que cuesta trabajo hacer diagramas de flujo. Esa lógica de cuadrito flechita no es fácil. Entonces somos buenos para planear, pero somos malos para programar. Planear es mucho que quiero, poner metas y todo esto, que es la planeación de fines, pero la planeación de medios, que es la planeación de los cómos, se llama programación. Y ahí es donde nos cuesta mucho trabajo. Ahora sí decir cuáles son las actividades particulares, quién es el responsable, quién debe de ser consultado, quién es el que pone el pellejo, quién es el que va a rendir cuentas, cuándo empieza, cuándo termina, cuál es el presupuesto, ayuda de qué otros departamentos necesitas. Todo eso es programación. Y control o seguimiento sería la tercera palabra. Entonces tenemos que generar estas habilidades. ¿Por qué? Porque el liderazgo es un proceso social y el liderazgo en términos de un proceso social requiere de interacción humana. Por lo tanto, entonces necesitamos tener habilidades que promuevan estas interacciones. Y los grandes elementos, habilidades que le pegan a la interacción social en particular son las que estamos platicando. Después está la parte de gestión basada en evidencias. Tomar datos, analizarlos, tomar decisiones es una cosa, pero lo que no es igual es que tú puedas tomar decisiones después de que viste las gráficas, los datos y las conclusiones. ¿Cuántas veces hacemos gráficas nomás un reporte? Reporte que nunca deriva en una toma de decisión. Entonces, ¿cómo lograr eso? Es parte de las habilidades de liderazgo. Y si está basada en evidencias, normalmente todo mundo lo... Es más fácil de que todo mundo te lo compren. Arriba, abajo o a los lados. Y el último punto que ponemos como una habilidad de liderazgo es el enfoque sistémico. Porque el liderazgo lo vemos como un conjunto de atributos, pero eso es líder. Un líder tiene una serie de atributos, pero liderazgo ya es un proceso. Y es un proceso social. Y por lo tanto, entonces, cuando uno está hablando de diferentes departamentos, de diferentes áreas, ahora que nos gusta hacer equipos interdepartamentales o interfuncionales, entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar que se está dando una interacción o interacciones que sean pertinentes para el sistema completo? Y esto, pues, es todo otro tema de un webinar. Pero la verdad es que a veces vemos nosotros a un equipo de mejora como si fuera un individuo. Pero ese grupo de mejora está formado por personas. Y entonces, ¿cómo es la interacción, entonces, entre las personas? Y luego, si tienes varios equipos haciendo proyectos similares, ¿cuál es la interacción entre los equipos? Y en empresas más grandes, pues, tú dirías, bueno, lo que se produce en México también se produce en Europa o en Australia o en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo son las interacciones también entre ellos? En ese sentido, ¿no? Podrían ustedes generar otro nuevo radar que tiene ahora que ver no con habilidades técnicas, no con habilidades de administración, sino con habilidades de liderazgo. Y podrás también, dentro de esas habilidades, mapearlos en términos de madurez del 1 al 5, en términos de que no sabe nada hasta que pueda ser un buen maestro. Igual para Juan, para Pedro y para José. Entonces, bueno, pues, la que espero que estén pensando, bueno, entonces, también se puede hacer en esta. Sí, es la misma. Aquí es nada más como ejemplo. Nada más como ejemplo tenemos habilidades técnicas contra habilidades de liderazgo, que son las que mencionamos por último. Y ahí, pues, podrás mapear al Juan y a Lupe y a Pedro y a Richie y a Isabel y a José y a María. Se puede hacer con otras gráficas que son de burbujas. Ahorita, para ser más claros en la explicación, lo hicimos con gráficas que son de dos dimensiones. Definitivamente, pueden estar ustedes hablando también de mezclar habilidades de liderazgo contra habilidades administrativas. Al final, son tres ejes, X, Y, Z. Y se podría empezar a mapear a las personas en ese sentido. ¿Vas a arrancar un equipo? ¿Cuál es la situación actual y cuáles son las calificaciones o las posiciones de las personas cuando van a arrancar un proyecto? Y luego al final del proyecto evalúas qué tanto aprendieron, qué tanto crecieron, cómo se desarrollaron y en ese sentido, pues vamos a poder tener el antes y el después, ya sea en gráficas de radar o en este tipo de gráficas. ¿Qué les parece? Muchos equipos al final acaban diciendo un intangible es que nos desarrollamos como personas. Aprendimos nuevas herramientas, hicimos no sé qué, ¿no? Pero la verdad es que si lo pudieran poner en términos con gráficas de radar o mapeados en este tipo de planos cartianos, la verdad es que, pues eso que parecía muy intangible se vuelve altamente tangible y se puede reconocer, ¿no? Por parte de la organización o por parte del proyecto. Y en ese sentido, entonces, pues algunas conclusiones que queremos compartir con ustedes el día de hoy son estas. En muchos proyectos, el desarrollo personal y del equipo es un conjunto de beneficios intangibles, pero existen formas basadas en desarrollo de competencias para evaluar este desarrollo personal y mutuo. En general, los sistemas de equipos, porque estamos muy centrados en equipos de mejora o en iniciativas de mejora, solo evalúan la parte técnica. De hecho, tú te certificas en los cinturones de colores con que seas buen técnico, pero no necesariamente has desarrollado las habilidades administrativas y mucho menos las habilidades de liderazgo. Pero es importante evaluar todas estas competencias porque es una manera tangible de ir monitoreando cómo las personas, todas, incluyendo los jefes, van creciendo. Por ello, el trabajo en equipo de mejora debe verse siempre como oportunidades de estudio y desarrollo. Cuando te asignan a un proyecto, tú deberías estar muy contento porque es una oportunidad para aprender. sí, sí, sí va a haber estrés, pero a final de cuentas los proyectos, cuando solo los ves para que ejecuten un proyecto y den resultados, se pierde esta mística, esta esencia que tiene que ver con el desarrollo personal y el desarrollo mutuo, que son las bases del trabajo en equipo. Por ello, el trabajo en equipo debe verse, como ya lo mencionamos, como una oportunidad de estudio y desarrollo. ¿Está bien? Dos cabezas piensan mejor que una, pero también hay un dicho que dice que de dos no haces una y cuando de dos no haces una es porque las dos personas o las dos cabezas no tienen el mismo nivel de competencias. Entonces, no son dos cabezas piensan mejor que una. Hay que desarrollar a las personas porque solo en esa medida dos siempre van a pensar mejor que una y todo lo que ustedes me quieran decir de trabajo en equipo. Los beneficios del trabajo en equipo son buenos, pero solo dan resultados cuando están alineadas las competencias de todos los miembros. Entonces, y por eso, muchas organizaciones hoy mapean esto que platicamos hoy para poder darle seguimiento y sobre todo con recursos humanos de cuáles son algunas de las necesidades de capacitación que tiene la gente de todos los niveles en la organización para poder abordar la realidad, problemas, retos, solucionar problemas, diseñar innovaciones, que es lo que nos interesa. Entonces, yo podría decir ahora que pues generamos nosotros en Case en Consultores, que es nuestra misión de estos webinars, pues es darles buenos contenidos. Generamos una retroalimentación pertinente para fortalecer y alinear inteligentemente tu estrategia. Tú que nos estás viendo, seguramente no en vivo, si nos estás viendo ya en On Demand, en un video, puedes escribir tus comentarios y tus preguntas en el video, puedes hacernos preguntas también a comunidad arroba casein.com y con muchísimo gusto nosotros vamos a contestarte. En Case en Consultores pues tenemos experiencia y talento y seguro podemos ayudarte a cumplir tus metas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y vean toda la cantidad de conocimiento que hoy tenemos ahí sin costo para todos ustedes. ¡Gracias!